Música Se la dedico a todas esas mujeres que han tenido que romper con normas injustas que les impedían precisamente conquistar su propia libertad y ser consideradas mujeres libres, ser consideradas personas de pleno derecho. Es el mantra que se va repitiendo la protagonista para mantener un poco la esperanza de que si hace toda una serie de cosas que va a empezar el lunes, después va a conseguir sus propósitos y además va a conseguir lo que anhela, que es que la quiera. Sí, el eje principal de la novela es la amistad entre ambas protagonistas que es una amistad muy intensa, aunque son muy distintas a nivel de personalidad y de lo que viven dentro de sus casas. Sí que el hecho de pertenecer a ese mismo contexto hace que se establezca una complicidad muy importante. Entonces es un vínculo que les permite sentirse absolutamente libres cuando están la una con la otra porque entienden perfectamente qué supone estar en ese lugar. Pues va a marcar la vida de las mujeres, la infinidad de normas que existen sobre sus comportamientos, sobre su sexualidad, sobre cuál es el lugar que tienen que ocupar en el mundo. Van a ser educadas para asumir que su único destino en esta vida es ser esposas y madres que no pueden tener relaciones fuera del matrimonio y que además les están prohibidas las relaciones con los no musulmanes y ya no digamos con mujeres. Entonces es tener que afrontar todas esas prohibiciones y todas esas restricciones de su libertad. Genera el hecho de transgredir esas normas que nos han impuesto primero genera mucha angustia porque sabes que te estás poniendo en peligro de algún modo. El hecho de hablar con un chico en la calle supone que si alguien te ve pues puedes ser castigada por haber hecho algo así. Pero también yo creo que genera mucha culpa porque claro, normalmente no queremos transgredir las normas. Lo que queremos es que las normas sean justas. Los prejuicios que nos rodean son muy problemáticos cuando condicionan nuestras vidas. Es decir, alguien que tiene un prejuicio sobre mí y que no conozco de nada y que no tiene ninguna importancia en mi vida pues no... bueno, es molesto pero hasta cierto punto. El problema es cuando ese prejuicio viene dado, por ejemplo, por personas que te van a dar un trabajo o te lo van a negar que te van a alquilar una vivienda o no te la van a alquilar. Ahí es donde digamos que la discriminación se convierte en un instrumento de poder para relegarte y para marginarte. Y no sé muy bien que hay que aprender a convivir porque no puedes cambiar el mundo así de una vez pero a la vez tienes que estar denunciando y sobre todo si tienes la posibilidad de denunciarlo públicamente yo creo que hay que hablar de estas cuestiones para que tomemos conciencia de que hay personas en este mundo que no tienen las mismas oportunidades que el resto. Yo bastante porque no sé, es de dos mundos. En realidad es del camino que va de uno a otro. Es del tránsito y todos nosotros estamos compuestos de muchos elementos que vienen de sitios distintos pero no somos de un lugar o de otro y además esos mundos a veces la parte que nos sentimos propia es muy pequeñita. Yo no me siento, no sé, como marroquí sino que la parte marroquí que está en mí es ese pueblecito pequeño, esa casa, esos abuelos, esa familia es algo en realidad muy particular de cada uno. Sí, yo las conozco, yo conozco muchísimas mujeres que están haciendo un esfuerzo sobrehumano para poder sobrevivir y para tirar adelante con ellas solas o con sus hijos y para intentar defender su derecho a vivir como quieren y no son historias que se cuenten habitualmente. Y parte de mi necesidad de seguir insistiendo en estos temas es precisamente para que sus vidas afloren y se vean y sean tenidas en cuenta también. Sí, esta segunda persona tenía mucho que ver con precisamente el eje principal de la novela que es esa relación de amistad entre ambas protagonistas y también para transmitir esa complicidad que se establece entre ambas y a la vez que esa complicidad la traslademos al lector que sea la narradora la que se dirige directamente también al lector para contarle todo lo que le está pasando.